Y un llamado al ahorro de energía para frenar el calentamiento global produjo un apagón de una hora en muchas ciudades del planeta. Carolina María. María Cristina, 60 minutos de oscuridad a favor de la humanidad. El ahorro de energía no puede ser una opción, sino un compromiso para el mundo entero. La hora por la Tierra comenzó en Sidney, Australia, el mismo lugar donde hace dos años se creó el acto simbólico a favor del planeta y en contra del calentamiento. 3.400 ciudades y 88 países de todo el mundo se comprometieron hoy con el medio ambiente y durante una hora apagaron las luces de fábricas, casas y edificios emblemáticos. La Torre Eiffel, el Times Square, el Cristo Redentor y la Puerta de Alcalá fueron apagadas para demostrarle al mundo que con pequeños cambios no solo se reduce el consumo energético, también se puede evitar que la capa de ozono se deteriore más rápido. En Bogotá el evento se centró en la Torre Colpatria, que durante una hora dejó de iluminar a la ciudad. Los habitantes de varias casas se unieron a la hora del planeta, pero lo cierto es que no todos ayudaron porque les pudo más el amor por la selección Colombia, que justo durante esa hora jugaba contra Bolivia, un crucial partido de eliminatorias al Mundial de Fútbol.